Noche, coche, loca, boca, niña, piña, mi madre está orgullosa. El mini, el juguete roto de altra. Un besico para el mini, que es el mejor de todos. Papá de los pollitos, que nos ha enseñado a toda la vaina. Cuando salió Pessy, las mejores composiciones de pop español. Sé que más bien en un hit de la calle, pero recuerdo de cuando salió y de lo mucho que me emocionó. Destaca como uno de los mejores compositores de nuestro país. Si tú no conoces el mini, ¿por qué no te enteras mucho de la música en España? Es muy buen compositor, lo hago un montón, hemos hecho música juntos, hemos comido el mismo plato en Barcelona. Y nada, mini, sacaba música, porque tenés que sacar la música. Y te quiero mucho, y él lo hizo macho. He tenido la suerte de trabajar con el mini, que es súper creativo y no sé, fue una experiencia al 100%. Siempre cantando en el escenario. Encima es súper humilde, súper macho. Yo, es de las cargafas que me ha pasado. Soy un bito, capito.